Un menor de 13 años fue asesinado durante un enfrentamiento entre civiles armados ocurrido en Fresnillo, Zacatecas. De acuerdo con la información que se dio a conocer, hombres armados a bordo de vehículos se enfrentaron en la colonia El Olivar. Por su parte, las balas impactaron en viviendas y en por lo menos cuatro vehículos. La Secretaría de Seguridad Pública reportó que cuando las corporaciones de seguridad acudieron al lugar encontraron dos masculinos y una mujer lesionada por arma de fuego, por lo que fueron trasladados para que recibieran atención médica. Asimismo, indicaron que se localizó otra persona del sexo masculino sin vida. Se señaló que la víctima era un menor de edad, de aproximadamente 13 años.